2023 comenzó apagando nuestra sonrisa favorita, la de Sor Josefina, y encendiendo un legado que nos acompañará para siempre. Su entrega a los demás, sus ganas de aprender, su sabiduría, su entusiasmo y su sentido del humor ya forman parte del libro de estilo de Caritas Madrid. Fue el año de estrenar recursos y abrir nuevas puertas para seguir dando una respuesta a las necesidades. Mes a mes crecimos juntos, vimos talento y salimos al encuentro con los más vulnerables excluidos, al encuentro de los pobres. Sin ellos no hay camino, nos dice un José Cobo que en julio era nombrado arzobispo de Madrid, relevando en el cargo a nuestro querido Carlos Osoro. 2023 nos deja alegrías, penas, sonrisas y lágrimas, pero sobre todo muchas ganas de seguir adelante contagiados del entusiasmo y la esperanza que cada día nos regala nuestro voluntariado a través de nuestras 8 vicarías, servicios y proyectos. Con ellos y junto a las personas que acompañamos despegamos las alas y emprendemos el vuelo hacia un 2024 donde tú tienes mucho que ver.